Si va a salir de vacaciones, tome sus medidas para no ser víctima de la delincuencia. Pues primeramente si van a salir de vacaciones, pues invitarlos a que no dejen mensajes de que salieron fuera. Otra cosa es también cerrar bien todas las entradas, ventanas de su domicilio. Y estamos haciendo hincapié en la colaboración ciudadana, los vecinos, vecinos vigilantes, vecinos vigilantes para efecto de que entre ellos mismos se cuiden unos a otros. Dejarle encargada tal vez la casa al vecino. Otra situación también es no dejar las luces apagadas todas, que den la impresión de que está sola. Además también si cuando regresan a su casa notan algo fuera de lo común, bueno, solicitar inmediatamente ayuda a las autoridades de seguridad pública municipal, y medio de las líneas telefónicas que ya todos conocemos. Lo que está en aumento son los accidentes viales en estas fechas. La situación también es, les estamos haciendo también mucha recomendación. Hoy día con estas fiestas a veces consumen muchas bebidas embriagantes, pues. Y sí se nos ha elevado el índice de accidentes automovilísticos donde muchas personas han perdido la vida, precisamente debido a la ingesta de alcohol y la combinación de manejar un vehículo automotor. No manejes o si tomas, designa a un conductor. Amigo, ¿qué tantos accidentes se han registrado ahorita en la próxima? Pues un aproximado tenemos de diarios entre cinco o seis accidentes automovilísticos donde han resultado víctimas fatales y otros más lesionados. Se pide tener precaución y evitar acciones penales. El homicidio imprudencial por conducir vehículo de motor terrestre, pues lleva una penalidad de hasta cinco años de prisión. Y una garantía de reparación del daño también ya muy elevada con las nuevas reformas a la ley federal del trabajo, pues es una, aunque es un delito que alcanza fianza, se eleva esta debido a esa reforma. Va a depender del tipo de lesión que tenga la víctima, que puede ser de lesiones leves, levísimas, graves, gravísimas, y la penalidad va a depender de la gravedad de las lesiones. Sí, los invitamos a toda la ciudadanía para que tomen conciencia y no, pues no conduzcan de manera imprudente, ¿verdad? Si van a tomar, pues designen a un conductor, que no combinen el alcohol con el volante, y les hacemos hincapié, si van a salir fuera, pues tomen las medidas necesarias de precaución en sus casas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.